Hola, buenas tardes. Qué contenta estoy porque empezamos una nueva temporada con Revista Semana y vienen algunas sorpresas. Y hoy estamos, pues como siempre, con nuestra querida Talar, que ya estará entrando, y con un tema muy importante que es cómo poner la mente a tu favor. Porque todos vivimos una mente ajetreada, confundida, dispersa, multitarea, negativa muchas veces, muchas veces que pone juicio con nosotros, con los demás, y a veces cansa, ¿verdad? A veces cansa y hemos de tener técnicas para gestionar la mente a nuestro favor. Por eso también quiero que el chat, pues que sea un lugar donde vosotros también hagamos un like juntos. Lo vemos, escríbeme por privado. Donde también vosotros podáis poner vuestra mente a vuestro favor. Voy a invitar a Talar ahora mismo, a ver, por aquí, para que entre ya, que tengo muchas ganas. A ver, semana... Y compartir este momento con Revista Semana como venimos haciendo. Dos años, más de dos años, y que siempre es un momento bonito, divertido, de conciencia, donde todos aprendemos. Por eso os decía que os sintierais libres de escribir en el chat, como siempre hacemos. Os vais uniendo poquito a poco. Y que os sintierais libres de escribir en el chat cualquier pregunta, comentario... ¡Hombre, Talar! ¡Que te has cambiado el look! ¡Un poco! ¡Sí! ¡Hala, qué guapa estás! ¡Te favorecen esas lechitas, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Un poco! Y te has dejado el pelo más largo, ¿no? ¡Sí, sí, sí! La tengo como una leona. A mí me he dicho una compañera, me he dicho, ¿es una leona? ¡Estás muy guapa! Oye, te sientas muy bien el veranito que hace... Bueno, hace que nos vemos desde la última vez. Desde la última vez. Claro, eso siempre, ¿no? Es como existe. No sé si fue el ruido. Se oye mucho ruido. No sé si se oye mucho ruido en el móvil. No tengo nada. No tengo nada. ¡Crac, crac, crac! ¿Verdad? Sí. Ah, pues no tengo... No se oye... Yo no me oigo bien. No sé si lo oís bien por ahí o soy yo. Dice que estás muy guapa. Es que se oye un ruido como constante, molesto. Pero no sé si eres tú o... Yo cuando entraba antes no lo escuchaba. Pues será mi conexión de aquí. Sí, se escucha mal. Dice, ¿no? Pero es algo de... ¿No puede ser algo del móvil, talad? Pues es mi móvil. Espera, voy a intentar poner el pincanillo. Espera. Vale, sí. Es un poco mal esto, ¿verdad? Pero bueno, ahora mismo lo arreglamos porque todo tiene solución. ¿Es cuando hablo? Hace como metalito, sí. Es verdad. Bueno, ahora lo vamos a arreglar. A ver si... O Mónica, si me puestas los cascos, a ver si también lo podemos arreglar aquí. Pero yo creo que ha sido cuando... Cuando has entrado, talad. Pues puede ser. Bueno, vamos a ver. Con paciencia, todo se arregla. Sí, nada, nada. Esto es una tontería. Bueno, ya ves. Esto es una anécdota. A veces podemos pensar, comparado con... Comparado con... Es que la vida es esa aventura. Jopeles, que no me encontraba él. Uy, ahora sí, ¿eh? Uy, qué bien. Ahora, talad. Ah, vale, pues ya está. Entonces... ¡Ah, qué alegría, qué alegría! ¡Qué alboroto! Vale. Vale, pues se me ha estropeado entonces el audio. Sí. Hay algo que va a regular en su móvil. Vale. Le digo a la jefa de tu parte que me regale uno nuevo. Hombre, por supuesto. Dile a tu jefa que te mereces un móvil, no dos móviles te mereces. No sé yo, no sé yo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Bueno, pues aquí, viva. Veo que tú también. Sí. Sí, hemos sobrevivido ese verano caluroso. Caluroso. Y luego esta semana que hemos estado dando paseos a Isabel II. Y ya por fin, ya ayer terminó todo el proceso y toda la semana ajetreada que hubiéramos tenido. Claro, para vosotros, por ser una revista de actualidad, pues es un momento de mucho... Horrible, horrible, horrible. Porque nadie se imaginaba que iba a ser tanta parofanalia, ¿sabes? Claro. Y, pero bueno, ¿sabes qué pasa? No es solamente por el papel, porque el papel sale por los miércoles, la revista. Sí. Pero la web, las redes y las noticias, salía uno, salía otro y no sé. Son de todas más, septiembre y ya sin evento, es un mes de arranque. Proyectos nuevos, cosas nuevas, diseño nuevo, módulo, o sea, yo qué sé, muchas cosas. Muchas cosas que hay que ordenar, que hay que gestionar, ¿verdad? Entonces la mente a veces nos dice, porque es el tema de hoy, a veces nos dice, horror, estrés, ansiedad, SOS, no puedo, es demasiado, todo junto. Qué horror, ya no me acuerdo de las vacaciones. Estoy otra vez en esa rueda de hámster que no me permite disfrutar, ¿no? Sí, no, 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 hoy un compañero me ve la cara y me dice, creo que necesitas otro mes de vacaciones. ¿Pero entonces qué se trata de eso, Talar, de otro mes de vacaciones? No, 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 se trata de que no te toquen las narices, y hoy me han tocado las narices. ¿Quién sabe nada? Pues yo digo la verdad. Talar, no hemos aprendido nada en estos dos años, socorro. No. Hay cosas que va a ser difícil cambiarme. Pero mira, eso sí, eso sí, el tema de hoy me ayudará, porque la mente sé que tiene mucho que ver. Ah, claro, pero fíjate, nada es difícil ni fácil. No es que venga aquí de doña positiva y de doña que todo se pueda hacer, que por supuesto que sé que sí, que sé que sí, pero en realidad es el poder que tú le des a lo que está sucediendo, lo que te hace sentirte así. Es decir, tú dices que nadie me toque las narices. ¿Qué es para ti eso? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué poder le estás dando al otro? Porque yo no... A ver, no es cuestión de poder, pero es como un anecdótico, pero es como si se están yendo bien las cosas, pues entonces hazlo bien y no me fastidies el asunto, ¿no? No porque tú no lo pongas. Vamos a darle una vuelta a eso, Talar. Imagínate que en lugar de decir solo al otro te lo dijeras a ti, Talar, no te fastidies el día de hoy por estar dándole poder a esta situación. Sí, no, o sea, al final es lo que he hecho, por eso me río ahora. Si fuera yo la Talar de antes estaría yo encima de todo el mundo, ¿sabes? Y dije, no, y justo cuando estaba cabreada pasó otro compañero y me dice, bueno, te veo en cinco minutos, ¿tás cambiado de cara? Digo, sí, porque me da exactamente igual. Pues aquí hay un ejemplo de transformación, Talar. Sí, sí, no lo digo, eso. Hombre, eres un ejemplo de transformación. Tú dices, hay cosas que nunca se van a poder cambiar. Es que tú has cambiado tanto porque esto que tú estás haciendo es un ejercicio que tú has ido integrando en ti, en tu vida, igual que yo también lo he integrado. Es decir, yo antes, digamos, la paz antigua, la paz que caducó hace ya muchos años, pensaba que los demás tocaban las narices y pensaba que ya me había fastidiado al día a esta persona porque les estaba dando el poder a ellos. Entonces yo me quedaba sin poder, me quedaba sin fuerza, porque bastaba con que alguien viniera de mal humor o que dijera algo que no me gustaba o que lo que fuera, que ya me lo tomaba de manera personal. Con lo cual aprendí a lo largo de los años del conocimiento de la experiencia que nadie tiene el poder de hacerme sufrir, nadie tiene el poder de enfadarme, nadie tiene el poder de hacer que yo sienta ira, que soy yo la que puede gestionarlo. No quiere decir que no lo sienta, quiere decir que no me encanso a ello. Esa es la diferencia. No, por supuesto. Igual que tú. Por supuesto, además, luego tuve otra llamada también, pero ya esa llamada yo sabía que es una persona muy nerviosa, pero yo ya en mi mente, cuando cogí el teléfono le dije, ya sé por qué llama, pero le dije, no, la voy a tomar en plan, sí, venga, no te preocupes, ok, venga, perfecto, fenomenal, no sé qué. Y así ya he ido apaciguando un poco la llamada, ¿sabes?, con esta persona. ¡Guau! Sí, claro, porque te digo que la mente sí que tiene mucho que ver y luego depende cómo te enfrentas también y el problema que es y cómo. Pero hay situaciones, te repito, y siempre hemos estado repitiendo durante esos dos años, hay situaciones que aunque quieras ser o hacer como vosotros nos decís, ¿no?, nos guiáis, es difícil. Hay momentos que se te va la mente. Claro. Pero te digo una cosa, Paz, yo estoy segura que tú también, a ti también te pasará. También te pasará, aunque tú sepas 100% el comportamiento de hacer, pero yo estoy segura que hay momentos en que dices, ¿sabes? Sí, pero claro que sí, Talal, porque soy un ser humano y tú eres un ser humano y todos lo somos y no seríamos robots o extraterrestres, somos seres humanos. Entonces, ¿qué sucede? Que sucede algo, una situación, una palabra, una conversación, alguien que llama y tú estás sintiendo un dolor, ¿no? El dolor tiene muchas formas. Estás sintiendo como un miedo, un dolor que tiene muchas formas, ¿no? Rabia o no entiendo nada o qué se ha creído, cualquier idea que se te pase por la cabeza. La diferencia es que tú te puedes dar cuenta. O sea, la diferencia entre tú, yo antigua y tú, yo actual, igual que la mía, antigua y la mía actual, es que nos podemos dar cuenta. No quiere decir que nos sintamos rabia, que nos sintamos miedo, que no nos enfademos. Quiere decir que nos podemos dar cuenta y quizás ese momento y esa emoción le demos menos poder o dure menos tiempo. No quiere decir que no estemos en esa emoción o en esa sensación o en esa injusticia o en ese victimismo. Claro que sí. Lo que pasa es que cuando nos pillamos y nos sorprendemos a nosotras mismas en el victimismo, en la ira, en la rabia, lo dejamos sentir y lo dejamos pasar también. Porque no es verdad, hijo, no es verdad que la otra persona tenga ese poder, ¿no? No es verdad que la situación tenga ese poder. Es verdad que lo estoy sintiendo. Es verdad que lo puedo sentir fuertemente en mi cuerpo. Es verdad que siento miedo. Es verdad que siento rabia. Es verdad, lo estoy sintiendo. Ahora, ¿qué poder le estoy dando yo? ¿Lo puedo hacer crecer? ¿Quedarme ahí? Rum, 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 rum. O, si me interesa en su momento, dejarlo aparcado o, y luego cogerlo, o observarlo un poquito más o ver qué hago en cada situación. Por ejemplo, imagínate una madre que está trabajando en la oficina y le llama la tutora y le dice que su hijo, adolescente, no ha ido a clase por la mañana. Y la madre tiene tres reuniones, una conferencia, lo que sea, su quehacer diario en su trabajo. Y la madre no puede irse de allí, no puede gestionar la situación de otra forma más que en sí misma. ¿Qué puede hacer esa persona? Tiene dos caminos. O llenarse de rabia, de ira, y que todo eso salpique a todo su día, a su reunión, a su conferencia, o salir corriendo, lo que sea. O decir, bueno, esto está sucediendo. Mi hijo está en un lugar seguro, voy a dejarlo un momento a un lado, voy a seguir con el foco en lo que estoy y luego voy a coger este tema. No quiere decir que no haya sentido dolor, no quiere decir que no haya sentido rabia. Quiere decir que en ese momento no le vas a dar el poder a esa situación. Como si te llaman por teléfono y te dan una noticia que no esperabas, algo que ha llegado tarde en tu trabajo, un presupuesto que no te han aprobado. No tiene tanto poder. Tiene el poder que tú le quieras dar en realidad. Y lo más importante es el poder de la respuesta ante esa situación. ¿Cuál es la mejor actitud que tú puedes tener en este momento, según es la situación, ante esa situación? Esa es la pregunta. La respuesta es la tuya. Es, claro, depende, primero, depende la importancia que das a los temas. También depende, porque si en esa llamada te dice que, oye, que pues tu hijo no ha venido, pero hemos llamado y en casa tampoco está. El ejemplo que has dado, ¿vale? Hemos llamado al padre, el padre tampoco lo sabe. Por eso te estamos llamando a ti para que nos digas dónde está tu hijo. Ahí, quizás ahí sí que ya, yo creo que no das ni siquiera ese tiempo a la mente que piense. Pero enseguida, coges, quitas, dejas, coges el coche y como loca, ¿sabes? Te vas a buscar a tu hijo. Eso sería... Es por el ejemplo que has dado, ¿eh? Claro, pero en ese mismo ejemplo puede que hagas eso, pero puede que no atalar. Puede que no. Puede que sí, pero puede que no. Mira, a lo que estás diciendo, te voy a contar una historia muy breve que ha pasado el otro día, pero parece que hemos hablado tú y yo, ¿sabes? Es como que parece que las coincidencias existen. El otro día en una reunión estábamos reunidos. De repente una de las personas se levanta de la mesa y se va. De repente, de repente estamos reunidos, queda al mediodía y se va. No salió nada de ella, bueno, nosotros seguimos la reunión, terminamos. El día siguiente nos enteramos en que se fue porque recibió un mensaje que su hijo estaba en un camping en Toledo y que se había caído. Pero le habían puesto que en plan de la tutora, oye, que está fenomenal, no te preocupes, pero simplemente creemos que se ha roto el dedo, no sé, del pie, no sé, nada. Bueno, ¿qué ha hecho la madre? En vez de crear o tomarlo con tranquilidad y con, ¿sabes? Coge el coche y se va hasta Toledo. Por eso deja a nosotros la reunión a media. Bueno, a media, nosotros seguimos, pero lo que era su parte lo dejó. Quiero decir, en esa situación hay gente que dice, ¿qué histérica es? Pero hay otra gente que dice, bueno, pues ha hecho lo que tenía que hacer. Que me preguntas a mí, no lo sé qué haría. Lo importante no es lo que hagas, Talar. Lo importante, no hay que poner juicio en lo que hace esa persona, porque ella toma una decisión. Lo importante es cómo se está sintiendo con esa respuesta. Si se coge el coche y se va muerta de miedo a Toledo, puede provocar incluso un accidente a ella misma. Claro, claro. Pero yo, a ver, pensándole en frío, dices, vale, mi mente va a confiar en las personas con quien está mi hijo. Y si me dice que está bien, fenomenal, pues yo me tengo que relajarme, hacer mi trabajo, mi día y luego ya. Pero ahí es la mala jugada de la mente. Ya, pero te digo una cosa, Talar. Que vaya o no vaya no es mejor ni peor. Esto es a donde yo quiero ir. No, por supuesto que no. Sí, eso también yo quería preguntar ahora. No, primero porque ella sabe, ella conoce a su hijo. Ella piensa que igual su hijo no solamente se ha roto el dedo, sino que necesita que ella esté ahí por lo que sea. Porque es un niño sensible, porque es un niño que se asusta. Ella conoce a su hijo. Ella sabe cuándo tiene que estar con su hijo. Y si va con su hijo es porque es verdad que tiene razón, ¿no? Lo importante es con qué actitud va. Puede ir con miedo, con miedo, con desconfianza o con confianza. Ir a por su hijo. Sí, eso no sabemos, claro. Claro, eso lo sabe ella. No sabemos en la mente, claro. Exacto, eso lo sabe ella. Pero lo importante no es lo que hagas. Es con qué actitud lo estás haciendo. Si lo estás haciendo con miedo, o sea, guiada por el miedo, ahí estás encarcelada. Si lo estás guiando por el amor, no, mi hijo me necesita, quiero estar con él, quiero estar a su lado. Hay situaciones, pues que imagínate que los padres se acaban de separar. Imagínate que el niño, pues le han dicho que, yo qué sé, que va mal en el colegio, que está más sensible. Lo que sea. Cada vida y cada familia y cada madre y cada hijo es un mundo, ¿no? Entonces la madre sabe dónde tiene que estar. Pero lo más importante es con qué actitud lo estoy haciendo. ¿Desde el amor o desde el miedo? ¿Desde la confianza o desde la desconfianza? Porque no solamente es una anécdota, ¿no? Que esto no pasa todos los días, que llamen que tu hijo ha hecho todo algo, ¿no? Pero es que en el día a día hacemos lo mismo, talad. Cada momento. ¿Cómo estás entrando a la reunión? ¿Con miedo y desconfianza o con amor y para aportar? Mira, yo antes he tenido un webinar esta mañana, era de una hora así, hemos estado ahí en el foro. Claro, si entras con una cosa de que no me voy a enterar de nada, es que no te enteras. ¿No te enteras? No te enteras. Y no, y era algo novedoso para mí, para mi trabajo. Y claro, estaba ahí escuchando y al final digo, ostras, pues sí que me he enterado. Porque entré en una cosa de decir que era algo novedoso y que iba a estar. Y convierte curiosa, ¿no? Claro, y mi jefa me ha dicho, no entres porque no sabemos de qué va. Digo, no, no, que voy a entrar y voy a escuchar, no pasa nada. Quiero decir, sí que es verdad que en el fondo te tienes que ponerte de tu parte la positividad, la mente y el corazón. Ah, qué importante. Una mente y un corazón compasivo y amoroso. Sí, sí, fuera de coña, te lo digo fuera de coña, de verdad. ¿Te lo digo yo de verdad también? En plan, oye, pues voy a probarlo, voy a pensarlo y voy a ponerlo todo en la mesa, ¿sabes? ¿Qué hay que no se pueda cambiar talar? No hay nada que no se pueda cambiar. No sé, la desesperación quizás. La desesperación se compensa con la fe. Con la fe, con la fe que no es más que confiar en aquello que no ves. Puedo estar desesperado porque no tengo trabajo, pero si tengo fe en que hay un trabajo para mí, hay una posibilidad, estaré llena de amor y atraeré a mi vida ese trabajo. Me hablas como una amiga que el fin de semana he quedado que está buscando trabajo y dice, porque yo, claro, yo fui un poco estúpida porque la miraba con cara de pena. No te digas eso, por favor. O sea, yo dije, llevas un año sin buscar, sin encontrar trabajo. O sea, ella es la que me corrige, me dice, no, 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 talar, ¿no? Dice, yo sé que hay un trabajo que me está esperando. Digo, joder. Digo, yo también, vaya, vaya ayuda. A veces alguien te tiene que decir las cosas, aunque no te gusten, también tú eres un espejo de ella, niña tuyo. Sí, sí, no, no, eso sí, eso sí. Siempre. Nada es casual, tal, mira, la persona adecuada, la palabra adecuada siempre surge, en todo momento. Lo que pasa es que tenemos rechazo, no queremos escuchar eso, pensamos que nos hemos confundido. Hay cosas que quieren ser dichas a través de nosotras, las soltamos porque nos escapan, pero tiene un sentido profundo. Somos canales, ¿no? Y las cosas surgen a través nuestra a veces sin querer, ¿no? Pero tiene sentido haber dicho eso, porque si no, no habría surgido. Sí, eso sí, eso sí. Pero no lo sé, a veces, a veces, pero sí que hay que practicarlo. Yo creo que lo del tener la mente más abierta, la mente más relajada o más positiva, yo creo que hay que practicarlo. Hay que practicarlo siempre. Y aunque te salga mal, aunque te salga mal, tienes que seguir haciéndolo mañana, pasado, lo mismo. Siempre. Si sabes que esa persona te va a tocar las narices, pues tú piensas que no me va a tocar las narices. ¿Cómo podríamos darle la vuelta a eso? Me va a enseñar, mira, me va a enseñar a ser más paciente, esa persona me va a enseñar a ser más compasiva, esa persona me va a enseñar a ser más generosa. Puedes cambiarlo porque me va a tocar las narices, porque en realidad esa persona, que es un espejo para ti, te está haciendo de espejo en lo que sea, te está dando la oportunidad de que tú des una respuesta. Sí, sí, no, eso sí, eso es cierto. Eso es cierto, pero bueno. No voy a dar la razón así como a los locos, ¿no, Talar? No, 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 no te está dando a los locos. Pero que sí, que tienes razón. Pero para mí, una persona que va saliendo del huevo, como digo yo, que al mundo ideal o al mundo positividad, para mí, por eso te digo que es un poco complicado, pero sí, se puede conseguir. ¿Sabes lo que pasa, Talar? Que no sabemos qué es lo que está pasando, por qué está pasando esa persona. Cada uno tenemos una vida, una familia, un entorno, una genética, un conocimiento, una experiencia y no sabemos, no sabemos de verdad en qué está el otro. Aunque aparentemente esté todo bien, aunque aparentemente tenga suerte, aunque aparentemente se esté comportando de una forma egoísta, XB, no sabemos qué es lo que pasa. Con lo cual, la única actitud de verdad que podemos tener ante las personas y las situaciones es compasión. Es decir, comprender profundamente al otro, aunque no sepamos ponernos ni siquiera en sus zapatos porque jamás lo sabremos. A lo mejor ha discutido con su pareja, a lo mejor, yo qué sé, está pasando apuros económicos o le han dicho una enfermedad. No sabemos, no sabemos. Mira, yo venía en el AVE el domingo y entró en el AVE un señor gritando, muy enfadado, porque se había retrasado el tren y no podía llegar al siguiente enlace. Bueno, veníamos de otro tren y estaba muy enfadado, muy enfadado y estaba gritándole de una forma maleducada, desde mi visión, a la persona, al revisor que estaba el hombre, pues allí trabajando, ¿no? Estaba volcando toda su rabia en ese señor que no tenía nada que ver con el retraso del tren, que no tenía nada que ver con esa persona. Y fue tan amoroso, tan paciente, tan educado este hombre, que yo estuve a punto de levantarme y aplaudir, porque la otra persona estaba tan nerviosa, estaba siendo... Se estaba comportando de una forma, podríamos decir, tan grosera, ¿no? Con este ser humano. Y yo pensé, qué injustos somos con los demás, ¿no? Qué injustos somos. Pero en el fondo ese hombre, luego le veías también su aspecto, ¿no? Físico, que estaba como sudando, como con sobrepeso, como agotado, ¿sabes? Es como le costaba respirar, ¿no? Y dices, este hombre quizás necesita una ayuda que no la está pidiendo, ¿no? Y hemos de ser compasivos, porque no sabemos qué ha pasado ese día, o qué ha pasado el último año, o qué ha pasado los últimos diez años de la vida de esa persona. Y el otro hombre, el supervisor, fue tan amable, fue tan maravilloso, fue tan compasivo, ¿no? Que fue un acto de amor, que todos en el vagón lo estábamos sintiendo. Y cada persona lo viviría de una forma, porque también hay personas que incluso podía pensar, pues, me está dando pena este hombre, o qué grosero este hombre, voy a decirle algo. Pero es que hemos de ponernos en el lugar del otro. Y no sabemos dónde están. No sabemos. Entonces... Sí. A ver, seguramente que también este señor... A ver, no es que sea este señor. En el mundo hay tanta variedad de gente y personalidades y formas de pensar, formas de actitud o formas de tratar, que tú a veces ya vas con un poquito de miedo, me refiero a cuando vas a preguntar algo, es decir, a ver con qué me va a salir. O a ver qué me va a contestar. Un poquito te vas dando así a la defensa, ¿sabes? Quizás ese señor por eso le estaba gritando como que, a ver con qué me voy a encontrar. Y resulta que se ha encontrado con un señor amable y que le ha solucionado la vida o lo que sea, ¿sabes? Sí, el hombre solamente le decía, yo es que, perdón, señor, pero es que yo no puedo hacer nada. Yo lo único que puedo es indicarle su asiento y acompañarle. Y el otro, no, ¿por qué tal? Porque... Gritando, ¿no? Y por qué... Y no era contra el otro, ¿no? Pero había algo de injusticia en las palabras y en la forma, en el tono, ¿no? Entonces, hemos de tratarnos bien, a nosotros y a los demás. Y yo pensé en ese momento, ¿cómo se tiene que tratar este hombre internamente? ¿Cómo se tiene que hablar? ¿Con qué dureza? ¿Con qué mala educación se debe hablar a sí mismo? Porque está volcando todo eso a otra persona que no tiene nada que ver, que es la primera vez que le ve y que no es ni siquiera responsable de lo que está sucediendo. Sí, pero que él, claro, él está demostrando su rabia. Exacto. Pero imagínate, esa persona, pues quizás lo que lleva acumulado, ¿no? Lo que lleva acumulado con él. Claro, claro. Entonces, claro, ¿cuál es la mejor actitud que podemos tener en cada momento? No depende del otro. El otro, a mí ese señor, pues, llega y me insulta y yo no comprendería nada, pero no le insultaría a él. Porque entonces, eso es un juego de guerra, ¿no? Y luego, vemos que hay guerras fuera, pero la guerra más grande está en nuestro interior. Sí, eso sí. Eso sí. Muchas veces, yo digo en casa igual, yo digo a veces, es que nos peleamos entre nosotros, ¿cómo quieres que no se peleen fuera? Ah. Como, trátate bien, ¿sabes? Con tu gente, contigo mismo y ya luego ya verás como todo de otro color. Claro, y por eso te digo, Talar, que nunca es el otro, nunca es el otro, jamás, nunca. El otro es su historia, es su forma, es su forma de hablar, sé, que lo está volcando en ti, que no es que sea justo, pero ahí te da la oportunidad de la vida, de decir, bueno, ¿qué actitud puedo tener ante esta situación? Sí. A veces es decir, mira, esto no tiene que ver conmigo, quizás tiene que ver contigo, pero yo no me estoy sintiendo aludida, ¿no? Yo no me veo aquí representada, no sé si te puedo ayudar en algo, pero no... Pero no crees que, pero no crees que lo que tú dices, no crees que a veces tiene que ver tus vivencias con tu forma de pensar. Hombre, por supuesto, tiene que ver, mira, hay varias cosas que influyen y depende de, hay muchas tendencias, ¿no?, distintas, ¿no? Pero yo me quedo con que hay tres partes en nosotros, una es la genética, que se puede cambiar, ya lo dice la epigenética, pero bueno, una es la genética, la base de la genética, que se puede cambiar, pero ahí está. Otro es el conocimiento, todo lo que hayamos leído, lo que hayamos estudiado, lo que hayamos escuchado, todo el conocimiento, y otro es la experiencia. Entonces, la genética, el conocimiento y la experiencia están formando tu personalidad. Tu personalidad. Ahora la personalidad se puede cambiar, se puede amoldar, se puede adaptar. No es una cosa fija. Ni siquiera la genética es algo fijo. Podemos cambiar la genética. Entonces, no hay excusas. No hay excusas para decir, no, es que yo soy así, no, es que yo no sé hacerlo de otra forma. Claro que sabemos. Somos adultos. Si no sabemos, podemos pedir ayuda. Si no aprendemos, podemos seguir insistiendo. Es decir, ser adulto es sinónimo de ser responsable contigo mismo y con tu entorno. ¿No? Y si yo no quiero ver guerras fuera, si yo estoy viendo una guerra fuera es porque hay una guerra dentro de nosotros. Dentro del ser humano hay una guerra. ¿Se representa fuera con una guerra injusta, dura, horrible? Sí. Claro, pero si estamos viendo fuera algo es porque está en nuestro interior. Y todos estamos en conexión, con lo cual, en el mundo hay guerra interna. Aún hay guerra interna. Cuando estemos todos en paz, de verdad, interna, fuera no habrá guerras. No habrá guerras. No habrá ese conflicto. Porque, más que nada, lo más simple es la guerra de poderes. Porque yo soy más fuerte que tú, porque yo soy más, no sé qué, porque yo te puedo invadir. El ego. El ego también tenemos aquí, en nuestras oficinas, en nuestras casas, en nuestras amistades. También está el ego ahí. Es como, no, no, no. Es que mi mente me dice que yo soy superior que tú. O mi mente me dice que yo soy más simpática que tú. O mi mente me dice que, bueno, pues no. No, no tienes por qué, lo que digo yo, no tienes por qué caer bien a todo el mundo. No tienes por qué todo el mundo que te quiera, ¿sabes? Entonces, tú sé positivo, tú da lo que eres y sé transparente y punto. No sé. Sí, y sé compasivo también, porque esta palabra es importante. Sé compasivo contigo mismo y con los demás. Porque eso tiene mucho poder. ¿Sabes que tenemos un entrenamiento gratis? No te lo he dicho antes de entrar. No. Y además, yo iba a hablar contigo de tus directos porque me encantan. Has hecho como una temporada, has empezado una temporada muy fuerte. Tú eres como Sálvame, ¿sabes? Sálvame entra en Telechico con nuevos colaboradores. O sea, y tú entras en la temporada ya con toda la novela. Todo el mundo cambia una cosa y tú cambias un montón de cosas. No, es que dio la casualidad que ayer tuve dos directos. Por eso lo dices. Pero bueno, hay que adaptarse. Hay que ir cambiando cosas. A veces hay dos directos en un día. A veces no hay ninguno en la semana. Pero sí que me encanta que estemos por aquí. Y además, ahora vamos a decir cambios, que también tenemos aquí cambios en nuestros directos. Sí, nuestros directos también. Y también quiero decir que sigan, que sigan, que está teniendo mucho éxito tu libro. Que ha tenido muchísimo éxito todo el verano. Y me sigan pidiendo, me siguen pidiendo porque está a la venta en Amazon. Que por favor, que se vayan a Amazon, que lo encontrarán. Totalmente. 30 días para ser la mujer. No, para llegar a ser la mujer que quieres. Es ese libro que está en Amazon y que es una colaboración con Revista Semana. Y que lo tenéis ahí para pedirlo. Y súper, súper feliz que haya tenido tanto éxito. Y súper, súper agradecida que haya ayudado a tantas mujeres. Yo sí que estoy agradecida porque es alucinante la respuesta que ha dado todo el mundo sobre ese libro. Tanto hacia ti como hacia nosotros como revista. Vamos. Genial, genial, genial. Así que nada. Que sigan ahí, que lo tienen ahí. Que lo pueden buscar siempre. Encontrarlo siempre. Y además se puede empezar en cualquier momento. Porque son 30 días con 30 ejercicios, 30 teorías, súper fáciles, sencillas, amenas, divertidas. Que lo pueden empezar hoy, mañana o dentro de un mes. Pero lo más importante es empezarlo hoy. Mira, dice Marta Cerrada, querida amiga, que es un libro maravilloso. El nombre del libro es 30 días para llegar a ser la mujer que quieres. Tú pones Paz Calab, el libro 30 días y te sale ya en Amazon. Sí, este directo sí se va a guardar. Pues te decía que tenemos un entrenamiento gratis, Talar, porque ya empezamos esta temporada fuerte, como tú dices. Y además es un entrenamiento muy especial porque es el décimo aniversario, décimo, bueno, aniversario no, décima edición, ya tienes siete años. Décima edición de Despierta el Poder de tu Mente. Un curso gratuito totalmente que ha cambiado la vida a miles, a más de 100.000 personas. O sea, a miles de personas. Y es maravilloso. Y empezamos el lunes. Así que estamos totalmente ya con todo montado para que todas las personas tengan la mejor experiencia. Es gratis, 100%. Es gratis. Mira, aquí está poniendo Mónica. Inscríbete en www.despiertalpodertumente.com Y aquí estoy segura que hay muchas personas, no sé si Marta, bueno, Laura, no sé, muchas personas amigas que empezaron con Despierta el Poder de tu Mente. Y han hecho unos cambios impresionantes en sus vidas. Qué ganas de volver a hacer entrenamiento, dice Marta. Gracias. Que eres muy generosa, Paz. Eres muy generosa, de verdad. La vida es dar y dar y dar. Y dar y dar y recibir es lo mismo. Y al final, pues es eso. Mira qué comentarios. Quiero agradecer a Paz el inmenso amor que transmití, tanta humildad. Sobre todo por tus consejos personales para ayudar a los demás de esa manera tan especial y única. Millones de gracias. Gracias, Denise, el cariño. Gracias a ti. De verdad. Y gracias a todas las personas que estáis comprometidas con vuestro bienestar, con vuestra felicidad. Comprometidas con vuestras vidas. Porque es eso, ¿no? Es impresionante el entrenamiento. Dice Belén, gracias. Dice Laura, sí, un cambio de vida. Sí que ganas. Bueno, pues más ganas tengo yo. Sabes, mira, cómo se nota que todo el mundo que ha adquirido tu libro, cómo se nota que te han seguido y te tienen en mente, en corazón y en alma. Porque hay una cosa muy curiosa que ha pasado. Todo el mundo que me ha pedido por e-mail los libros, entonces yo les mandaba, ¿no? Desgraciadamente es una pequeña anécdota que me pasa, que a mí nadie me da las gracias. Nadie. Y eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Yo hago muchas cosas, aparte de mi trabajo, pues la gente que me pide revistas, fascículos, no sé qué. Y claro, también desde marketing, pues tenemos que cubrir esa parte. Pero tu libro, la gente que compraba tu libro, y luego dos días después recibía un mensaje diciendo, oye Talar, he recibido muchísimas gracias por todo. Wow. Y era como decía, ostras, es que están agradeciendo. El otro día igual, no voy a dar el nombre o doy el nombre, me da igual. Celia, una tal Celia, una seguidora tuya. O sea, después de haberlo comprado, todo eso, mandado, o sea, ya, me recibo ahí un mensaje, oye, nunca te he dado las gracias, muchas gracias, ¿sabes? Como que, ostras, digo, cómo se nota que, primero, son gente bondadosa, se nota que todos los seguidores tuyos, los míos, los que están con los que siguen a nosotros, y son bondadosos, son amables, son agradecidos, y se nota que saben, 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 saben de lo que hablamos, y de lo que hacemos, y que hay que ser así, hay que ser así. Qué bonito Talar, te lo mereces, te lo mereces, y me encanta, porque es verdad que en esta comunidad, es que son todas personas amorosas, bondadosas, generosas, que nos apoyamos, que nos amamos desde el interior, aunque nunca nos hayamos visto, nos sentimos, porque somos almas, que estamos en el mismo camino, y somos personas agradecidas, y mira, Marta te está agradeciendo ahora. Sí, gracias Marta. Gracias Marta. Es que somos las personas del bien. Dice Laura, Marta, sí. Y sí, yo era buena persona, pero tú me has hecho tres veces más. ¡Guau! Talar, tú sé que eres grande, y bonita y generosa, es verdad, es verdad, porque tienes una gran humildad, y un gran corazón Talar, y un gran ejemplo eres para todas nosotras. Es lo que hay, así me han traído al mundo, y así me han educado. Pues me alegra mucho que comentes esto, porque es muy bonito, ¿no? También agradecer a la comunidad, que estén ahí con tanto amor. Sí, sí. Porque yo de verdad quiero agradecer de todo mi corazón, de verdad que de todo mi corazón quiero agradecer. O sea, la gente se ha portado muy bien, hay gente que les ha tardado en llegar el libro, lo siento, pero es un tema de Albacén, pero nada, ni una palabra mala, ni... Es como que todos los que han adquirido el libro eran gente bondadosa, ¿sabes? Es como... No como otros, porque nosotros tenemos aquí otro tipo de productos, ¿no? Y sí que lo piden, y cuando no llega, pues ya empiezan a funfurrear y decirte de todo. Pero es que los tuyos, los que han comprado tu libro, es como todos... No pasa nada, espero un poco más, no pasa nada, ¿sabes? En plan como... Amorosas. Me han encantado. Amorosas, oye, pues esto que parece tan obvio, ¿no? En esta comunidad es de agradecer inmensamente. Así que gracias de corazón a todas esas personas, mujeres maravillosas, que le habéis dado las gracias a talar, porque al final eso es una energía que se mueve entre nosotras. Y todo se rejue. Lo quería decirlo, lo quería decirlo y lo he soltado. Mira, Marta dice, la comunidad de paz somos lo mejor, desde luego, Marta. Desde luego que sí, gracias a las dos, bueno, están todas agradeciéndonos. Somos buenas personas, claro que sí, somos maravillosas, somos genias, somos divinas. Somos, vamos, lo máximo y somos mujeres completas, porque eso también lo pone en el libro, ¿eh? No pretendo ser perfecta, ya soy una mujer completa, pero no quiero ser perfecta, porque eso es muy aburrido, ¿no? Sí, completa. Efectivamente. Bueno, y nuestros directos va a ser una vez al mes. Exacto. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a fijar una vez al mes, ¿por qué? Pues porque tenemos nuevos proyectos, porque hay, bueno, nuevas sorpresas que vais a ir viendo. Sí. Y es importante también guardar espacio para esos nuevos proyectos, porque cuando nace un niño nuevo, un bebé, pues hay que darle, dedicarle su espacio y su tiempo, ¿no? Claro. Entonces, hemos pensado que vamos a hacer un directo al mes, que va a ser la tercera semana de cada mes, que lo vamos a anunciar. No soy perfecta, soy completa. Espera que me está preguntando. No, no quiero ser perfecta, ya soy completa. Va a ser una vez al mes, la tercera semana del mes, y luego, si realmente surge, pues hacemos otro directo, pero es como que nuestro compromiso es un directo al mes, que, bueno, pues que vamos a estar aquí haciendo la meditación y todo, y vamos a estar compartiendo muchísimo valor con vosotras, y va a ser maravilloso. Y luego ya, pues, hay más directos que ya os iré anunciando, pero con Revista Semana va a ser uno al mes, la tercera semana, y lo anunciaremos con vosotras el día anterior. Y el entrenamiento gratis es despiertalpoderditumente.com, que creo que no lo he dicho antes para que os inscribáis todas, ya, es gratis totalmente, y vamos a estar tres días. Lunes, miércoles y viernes, a las siete de la tarde, una hora y media, entrenamiento gratis con práctica poderosa para gestionar la energía mental a tu favor, para conectar con la abundancia, para sentirte viva, libre, para conectar con tu grandeza, con lo que ya eres. Y se van a quedar grabados, pero para que os mandemos la grabación, si no podéis estar en directo, os tenéis que inscribir en www.despiertalpoderditumente.com. Así que, eso es lo que quería decir. Exacto. Nada, pues todos, todos... A las ocho de la tarde me dice Mónica, a las siete no, que me he confundido, a las ocho, es que a veces lo hacíamos... A las ocho de la tarde. Es a las ocho de la tarde porque, claro, como estamos aún en... Entramos en primavera ya, a las ocho de la tarde es muy buena hora. Empezamos el lunes de la semana que viene. ¿Qué día es? Talar, el lunes, ¿tú lo sabes? El lunes es... ¿26? 26, creo. 26, sí, 26, 26. Sí, creo que es 26. 26. El lunes 26 empezamos a las ocho de la tarde. Vale. Y vamos a meditar un poquito, ¿no, Talar? Yo te voy a dejar. Vale, tú me dejas, pero yo medito. Mira, dice Belén, un entrenamiento mágico. Vale, bueno, pues yo, nos quedamos aquí. Tú me vas a dejar hoy, pero el próximo día no me dejes, ¿eh? No, es que tengo una cita. Ah, cuéntanos. No, 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 es médico. Ojalá fuera otra cita. No, 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 es médico, es médico. Yo me tengo que ir ahora, por eso. Es que no me ha dado tiempo ni decirte, porque he entrado hoy a las ocho y he hecho todo tan rápido, rápido, rápido para llegar. Y digo, hago el directo y me piro. Pues ve tranquila, ya nos contarás entonces. Sí, nada, nada, no es nada, no es nada. Es que tengo la cita ahora a las tres. Y lo tengo al lado. Pensaba que iba a ser una cita romántica, Talar, y ya me había puesto ya así para escucharte, así como... A ver, cuéntame un poco. ¿Qué va? ¿No? No, va a ser que no. ¿Pero ganas hay? Sí, pero no, no hay. Bueno, ya te contaré. Bueno, pero que si hay ganas hay gente hay, ¿eh? Sí, 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 corriendo. Hombre. Por favor, hay que dibujarlo. Bueno, ya hablaremos de esto, tú y yo. Vale, vale, ya hablaremos tú y yo. Algo haremos. Algo haremos, algo haremos. Bueno, que un beso enorme. Y cuídate. Gracias, Talar. ¿Vale? Besito. Sabes que te queremos mucho, toda la comunidad y yo, por encima de todo. Y yo. Y yo. Luego me cuentas. Chao. 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 Yo me quedo, ¿eh? No os vayáis. Se va a talar. Sí. Pero yo me quedo porque vamos a meditar un ratito. Porque ya sabéis que estos directos con Revista Semana, pues es para también terminar meditando. Para sentir esa conexión. Ay, yo tengo la música. A ver si Mónica me puede traer un ordenador porque se me ha olvidado para poner la música. Y si no, no pasa nada porque lo hacemos sin música. Bueno, ¿cómo estáis? Porque es verdad que desde antes del verano que no hacíamos el directo con Semana, ¿tenéis ganas del entrenamiento? ¿Desperta el poder de tu mente? Yo estoy súper, súper, súper emocionada porque, os recuerdo, es la décima edición de este entrenamiento gratis. Décima edición. Que esto es como, guau, lo vamos a dar todo. Pero no solamente yo, que por supuesto lo voy a dar todo, sino todas las personas que vais a estar al otro lado acompañándome. Os estáis inscribiendo muchas, muchas, muchas personas que tenemos muchas ganas de conectar con nuestro poder. Con la abundancia, con lo que de verdad nos merecemos. Y nos lo merecemos. Y nos lo merecemos. Así que, veniros todas al entrenamiento gratis que va a ser muy emocionante. Vamos a estar hablando toda esta semana de este entrenamiento. Y el lunes, tenemos el entrenamiento en directo a las 8 de la tarde, lunes 26. Si no puedes estar en directo, queda grabado. Pero para eso, para que te mandemos la grabación, has de inscribirte en www.despiertalpodertumente.com Y ahora sí, vamos a hacer la meditación breve, de 5 minutos. Para eso voy a poner una música de nuestro querido David Villar, que se llama Permitir el cambio. Y es bonito poner esta música ahora para hacer esta breve meditación, porque es un momento para observar el cambio que queremos que surja en nuestra vida. Y todos queremos cambiar algo, o al menos mejorarlo, o hacerlo más grande, o cambiarlo totalmente, darle la vuelta. Por eso vamos a observar, en este momento, esa posibilidad de cambio. Cierra tus ojos, coloca tus pies sobre el suelo, la espalda recta. Y realiza una respiración larga y profunda por tu nariz. Quédate aquí ahora conmigo, y sobre todo contigo, este es un momento para ti. Todo lo que ha pasado hasta ahora en el día de hoy, ya no importa, lo puedes dejar atrás. Todo lo que has sentido, lo que has escuchado, lo que has vivido, lo que has experimentado, ya no importa. No tiene el poder de influir en este presente. Todo lo que pasará después, tampoco es importante. Ahora observa este instante, este momento de conexión con la música, con mi voz, y contigo, con tu cuerpo, con tu respiración. Este instante mágico, donde podemos sentir la verdad. Más allá de una mente ajetreada, que no nos permite conectar con nuestra paz y felicidad interna. Estás tú. Y tú ahora tomas conciencia de ti, más allá de tu cuerpo, más allá de tu mente. Más allá de las sensaciones, que puedan surgir a este momento. Estás tú en esencia. Observa un lugar dentro de ti, donde sientas la calma y el bienestar. Y con el que te puedes identificar, ya que es tu verdadera esencia. Tú eres aquello que no se modifica. Tú eres aquello que no se altera. Tú eres aquello que no cambia de forma, ni de tamaño, ni de color, ni de temperatura. Tú no eres tu cuerpo que cambia, que envejece. Tú no eres tus pensamientos, que la mayoría son negativos y repetitivos. Tú no eres la emoción que surge en cada momento. Tú eres el ser interno, que está en presencia. Respira en este momento con atención a tu cuerpo y siente cómo se afloja. Y puedes observar en tu interior ese lugar de calma. Ese lugar donde siempre puedes acudir cada vez que exista confusión o miedo. Y sentir que todo está bien. Que ya estás preparada para este momento. Para la situación. Para cualquier circunstancia que esté surgiendo. Ese lugar es completo. Y es perfecto en sí mismo y eres tú. Desde la conciencia. Es. Desde donde surge el cambio. De todo lo demás de lo que no eres. Por eso la vida te pide que observes. Que observes desde ahí. Desde la conciencia. Desde el amor. Desde la confianza. Y ahora puedes observar tu mente. Cómo está más calmada. Y cómo un hilo de luz conecta la mente calmada, serena, con el corazón compasivo, humilde y generoso. Observa cómo está en incoherencia la mente y el corazón. Cuando mente y corazón entran en incoherencia amorosa. Te sientes bien. Desde ese lugar te conectas a la confianza. Y con la confianza surge el cambio. El cambio necesario. Hacia tu bienestar y felicidad. Pídele ahora. A la vida, a tus guías. A tus ángeles. Que te permitan ver lo que no ves. A través de tu coherencia mente-corazón. Que se abran puertas. Hacia los lugares. De abundancia. Que corresponden a cada área de tu vida. Pídele a tu ser que te guíe. En cada paso que das. Y no has de ser tú el que haga el esfuerzo. O que quiera acelerar o precipitar acontecimientos. Confía en la vida. En cada momento. Está todo colocado en su lugar. Aunque a ti no te lo parezca. Todo está en orden. Y no eres tú. Es una mente infinita. Inteligente. La que ordena. Y no hay error. Observa este momento de tu vida. Y date cuenta de que la felicidad está aquí y ahora. En este instante. Y que no hay que cambiar nada. Y que puedes sentirla. Por unos instantes en ti. Desde ese lugar. De comprensión. De lucidez. Pon las manos en tu corazón. Y agradecele a la vida. La oportunidad que te brinda hoy. Este preciso día. De actuar desde ti. Desde la coherencia de tu mente y de tu corazón. Desde tu ser profundo y amoroso. Desde tu ser compasivo. Agradecele a la vida. Y a tus guías que te muestran el camino. A cada paso. Y déjate llevar. Confiando. Agradece este momento de conexión contigo y con la vida. Y mantén el agradecimiento en ti durante todo el día. Actuando desde la verdad. Desde el amor compasivo y humilde. Desde ti. Ahora realiza una respiración. larga y profunda. Que te viene de amor. Y de serenidad. Y puedes empezar a mover tus manos. Despacio. Puedes empezar a mover tus pies. Despacio. Puedes mover el resto del cuerpo. Y cuando estés preparada. Abre los ojos. Y vuelve aquí. Hasta instante. Puedes estirarte un poquito. Si así lo deseas. Incluso tomar una respiración. Levantando los brazos. Reteniendo el aire. Y bajando los brazos. Soltando el aire. Gracias de corazón por estar aquí. Este ha sido el directo con Revisa Semana. Gracias por vuestra generosidad. Y vuestro amor siempre. Siempre por estar. Y siempre por acoger los directos. Con tanta generosidad y alegría. Y nos vemos. Los que estáis en la membresía. Nos vemos hoy a las 7 de la tarde. Que tenemos una cita en la membresía. Tenéis más información en la web. www.caminacompat.com Y nos vemos la semana que viene. En el entrenamiento gratis. Despierta el poder de tu mente. Así que. Al entrenamiento gratis. Estáis todos súper invitados. Y os espero. Con mucha ilusión. Y con mucha alegría. Porque es la décima edición. Y vamos a estar ahí. Dándolo todo. Gestionando la mente a nuestro favor. Para sentirnos. Abundantes y libres. Va a quedar grabado este directo. Sí. Gracias de corazón. Hasta la próxima. Chao.